Hemos comenzado hoy las actividades del programa de retorno activo. Después de este tiempo de parones y confinamiento, los jóvenes necesitan soluciones, necesitan ayuda, necesitan encontrar un empleo. Y con este programa de retorno activo lo que intentamos es eso. Tanto los jóvenes que han retornado con el programa de retorno de talento, que ya los tenemos en Cartagena, como aquellos jóvenes que están en el programa de garantía juvenil o otros que se han acercado a la Concejalía de Juventud en el tema de buscar un nuevo empleo, pues les ayudamos, hay un grupo de 10 jóvenes en concreto que los vamos a estar formando y ayudando para que encuentren un nuevo empleo y para intentar, con la relación que tenemos con las empresas también, intentar que puedan encontrar ese empleo que tanto necesitan y que más después de este tiempo de confinamiento y de parón, entre comillas, pues necesitan volver a encontrar un nuevo empleo. Y esa es la idea de este programa de retorno activo y esperemos que vaya muy bien. Vamos a hacerlo tanto presencialmente una vez por semana como de forma telemática. ¡Gracias!